La Iglesia de Jesucristo El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo La semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Les dijo también, ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas Pero una vez sembrada crece y se convierte en la mayor de los arbustos Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender Y no les hablaba sino en parábolas Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Que grandeza queridos hermanos Permanecer y pertenecer a la iglesia de Dios Nos sentimos privilegiados porque Dios nos explica las escrituras Como nos ha narrado ahora San Marcos Aquellos cercanos a Jesús se les explicaba en privado Nosotros somos los cercanos a Jesús Y nos ha dado a conocer su mensaje Y está en nosotros En nuestra disposición Como lo hemos escuchado días anteriores En la calidad de tierra que hayamos preparado en nuestro corazón Que aquella semilla germina Dios se preocupa Y sigue enseñando e instruyendo a sus hijos Mostrándoles el verdadero camino Y no lo hace dice el texto sino en parábolas Para que a través de las cosas cotidianas Sepamos comprender la grandeza de Dios Como lo realizó Timoteo y Tito De quienes nos da testimonio La Sagrada Escritura Nuevo Testamento Carta de San Pablo Aquellos que recibieron el mensaje de Dios Recibieron una misión De pastorear los pueblos Y la cumplieron a cabalidad Eso significa entonces hermanos Vivir el reino de Dios Acercarse a Jesús Y cumplir su voluntad Que nos conceda queridos hermanos Comprender las escrituras Para que así Descubramos A la luz De la palabra Lo que debemos hacer Para ganarnos el reino de los cielos Que San Timoteo y Tito Intercedan por nosotros Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!